Muy buenas, soy Fran González, arroba madrillano. Me voy a quitar esto. ¿Puedo? No puedo. Ah, déjala. ¿Me la quitas tú? Ah, vale. Bueno, yo quiero contaros un poco para qué podéis utilizar WordPress. Gente aquí que tenga un nivel bajo o muy bajo de WordPress, que levante la mano. Gente que no tenga ni idea de WordPress, vale, pues a eso les podemos cambiar la vida. Y si no os cambio la vida, devuelvo el dinero que me van a pagar por la ponencia. Bueno, la ponencia ya va por título, ¿para qué utilizar WordPress? Pero podría tener otros títulos. ¿Hay que encender esto? A la derecha. Vale. Otro título podría ser, qué buenos somos todos y qué maravilloso WordPress. Cuando haces cosas, pasan cosas. Sí. O está, egoísmo porque nadie vive del aire. Aquí está muy bien, vamos a hablar mucho de comunidad. Ah, qué fantásticos somos, cuánto nos queremos, qué más joven hilo. Pero la realidad es que todos tenemos un oficio, una profesión, hobbies o lo que sea. O sea, que aquí tenemos que sacar algo productivo para nuestra vida, para nuestro trabajo, lo que sea. ¿Qué podemos hacer con WordPress? Pues, porque ser egoísta no es lo malo, ¿sabes? Es una cuestión... Bueno, busqué en Yahoo Respuesta. ¿Para qué me sirve? ¿Sabes? Luego me enteré que había cerrado el servicio, por eso no me lo he contestado a nadie. Y al final, pues, me lo voy a tener que escribir yo. Podemos utilizar WordPress para perseguir nuestros sueños o los sueños de otro, como pone ahí. ¿De qué modo? Pues, en muchas actividades. Podemos ser programador, para nosotros como freelance o para una empresa. Programador, pues, ¿qué conocimiento nos haría en falta para WordPress? Que seguro que alguien me lo matiza. Pero, en realidad, sabiendo PHP, sabiendo HTML, CSS, un poquito de JavaScript, React, cosas de listos. Pues, podemos trabajar como programador y hay trabajo de eso. O sea, es una profesión, casi todo lo que voy a hablar, en un año, estáis ganando pasta con ello. O sea, no es una cosa de decir, me voy a meter aquí, o sea, no vais a ganar 10.000 euros. Pero la curva de aprendizaje de WordPress es muy rápida. Una persona que empieza a hacer copy, dentro de un año puede estar trabajando para agencias o para sí mismo haciendo copy. No hay ninguna profesión que tenga esa capacidad. Porque WordPress, al final, es una herramienta que utilizan muchas empresas y muchas agencias y un montón de webs. Y, entonces, conocéis una de las herramientas más populares, como maquetador, como SEO. O sea, hay un montón de profesiones que podéis utilizar. Os voy a contar mi caso. En el 2014, yo tenía negocios de informática, los vendí. Y una vez, empecé a hacer podcast, me junté con Materrón. ¿Estaba en la sala Materrón? Ah, iba a hablar mal, pero bueno. Entonces, empecé en un rollo como el de WordPress. Él organiza una cosa que se llama Podnights, que la gente de las ciudades se reúne para hablar de podcasting. Había que hacer un directorio de podcast, nadie lo hacía. Y dije, voy a hacerlo. Y aprendí cuestiones técnicas de podcasting. O sea, a ojos de otras personas, me validó más que si tuviera un título. Yo no tenía título, un título que ponga, sabe de WordPress. Lo que hice fue aprender WordPress para desarrollar un proyecto que, encima, era sin ánimo de lucro. Era un directorio de podcast. El mejor, por cierto. Ya no funciona, porque ahora ya hay muchos podcasts. Entonces, eso luego me generó la posibilidad de que cuando salió una oferta de empleo donde trabaja Materrón, y yo me presenté. Que es dando soporte en boluda.com. Y a mí nadie me pidió ningún título. O sea, solo necesité demostrar que sabía hacer lo que tenía que hacer, que era ayudar a otras personas respondiendo dudas. Como yo me había formado solo, porque hay muchas posibilidades para formarse con WordPress, tanto en eventos de este tipo como en WordPress TV, pues consiguió un trabajo. Y yo creo que ahí pasaría un año y medio, dos años. O sea, no es una cosa decir, es que llevo aquí toda la vida. Yo en el 2014 tenía una web en Yula, ¿sabes? En el 2015 monté una tienda online en PrestaShop. O sea, que no es decir que es que llevo toda la vida con WordPress. Entonces, WordPress nos ofrece muchas posibilidades para desarrollarnos profesionalmente. Para nosotros o para un tercero. Dar de soporte, con sistemas, más posibilidades. Posibilidades. Bueno, si empezáis hoy, dentro de un año, ya veis. Trabajar en una empresa no relacionada con el desarrollo web. Yo, aparte de involuda, trabajo en una agencia en Bilbao, Frikitec. Yo me encuentro, me relaciono con muchas empresas, asesorías, tiendas. En la empresa que hay alguien que controla mínimamente WordPress, a ese no le van a echar. Porque ese suele ser el contacto entre nosotros y la empresa. El que lleva la tienda de WooCommerce, que no es que tenga unos conocimientos muy avanzados, pero el que sabe poner los productos y sabe poner una oferta, a ese no le despiden. Porque normalmente se lo sabe a uno. El que lleva la web de los abogados y trabaja de auxiliar administrativo, pero es el que pone las noticias, a ese no le echan. Porque ese es el contacto con nosotros o que lleva la web directamente. El típico que les pilló el dominio, les monta el hosting, les ha hecho la web, a ese no le echan. O sea, es una forma de mantenerte en una empresa siendo imprescindible. Porque les sale muy caro... Imaginar que una empresa de abogados dice, hostia, que se ha ido Pepito. Porque hacía más cosas aparte de la web. Ahora tenemos que buscar a uno que sepa lo que es Pepito. No lo van a encontrar, por lo que cobraba Pepito. Pues Pepito trabajaba de administrativo, de seguridad administrativo y hacía eso. Cuando busquen una persona y pongan el anuncio en InfoJob, necesitamos un administrativo que sepa de nóminas, que sepa de esto, y además que sepa de Wordpress. Rarito que lo encuentre. Porque normalmente el que sabe de nóminas y sabe de historia no sabe de Wordpress. Y el que sabe de Wordpress no quiere saber nada de nóminas. Para proyectos propios. Tú dices, hostia, quiero montar mi empresita. Ejemplo mío. A finales de julio, digo, joder, voy a montar un evento de monólogos en Bilbao. Lo normal es, joder, me tiene que hacer alguien la web, esto, ahora, como vendo entradas, como sé de Wordpress, me pillo mi dominio, me pillo mi hosting, hago mi web, conecto con Stripe y valido. Si no hubiera funcionado, habría perdido tiempo. Si funciona, pues ya lo tengo hecho. Eventos en septiembre, eventos en octubre, llenando, todo. O sea, en ese caso, Wordpress me ha permitido ejecutar un proyecto sin tener que invertir miles de euros. O sea, si tengo que contratar a alguien que me lo haga, pues, de Sales me habría cobrado, ¿cuánto me habrías cobrado tú? 10.000 euros, por lo menos. 50.000, pavo, me habría cobrado de Sales. Es que... O sea, controlar de Wordpress nos permite soñar. Es decir, oye, quiero hacer esto, quiero montar una landing, sin necesidad de tener que invertir nada más que tiempo. Porque, bueno, un hosting, un dominio, seré regalado dos meses, por lo visto. Bueno, el egoísmo más puro. La comunidad. Ahí ya es cuando se demuestra. Yo ayudo traduciendo plugins, lo que puedo, dando soporte. No lo hago por vosotros, lo hago por mí. Porque eso me permite, me ponen unos banners ahí en mi perfil y la gente se mete y dice, ah, pues este debe saber. Con lo cual, mi empleabilidad de cara a un tercero aumenta. Si alguien me busca a mí en Internet, pues dice, joder, este tío estuvo en una mesa de gente lista en Madrid 2019. Estuve, un día os contraré como les engañé, pero bueno. El trabajo que tengo en Bilbao lo conseguí primero. Yo vivía en Tudela. Bueno, no voy a devolver el dinero porque no nos pagan por estar aquí. De hecho, los ponentes voluntarios, todo el mundo se paga el viaje, se paga la estancia. Tú dices, joder, ¿y por qué va un tío de Tudela a dar una charla de una tarde a Bilbao? Por egoísmo. Porque al final quieres que te conozca la gente y es un medio para que te conozca la gente. Fui a dar la charla, luego me cogieron para dar la WordCamp 2019 para hablar sobre Gravity Force. Creo que sería. Y me contrataron. En el after party, por cierto. Los after party donde sale... O sea, en el after party donde se cuece todo. O sea, a las 5 de la mañana en Baracaldo. Bueno, son tecnicismos. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, estaba en el Contributor Day. ¿Por qué? Por egoísmo, para que me vea la gente. O sea, si tú te mueves en la comunidad, aquí nadie viene a hacer amigos. Excepto Materron, que es muy cariñoso. Ella también viene a hacer amigos. Que levante la mano el que solo venga a hacer amigos. Vale, juntaros allí. El resto, a ganar dinero. El rollo es que la comunidad nos permite, nos da mucha visibilidad. Nos permite que cuando un compañero te puede resolver una duda, va a ser más accesible, porque ve que tú estás implicado. O sea, esto de egoísmo. O sea, yo le pregunto a cualquiera, a Pablo, a Ana, a Jesús o a Nilo, cualquier duda, a ti no. Le preguntas cualquier duda y dices, joder, porque él sabe que yo algún día le podré responder alguna duda. No sabemos de qué, pero bueno. Técnicamente soy un hombre hecho a sí mismo, o sea, que a mí no me preguntan nada. Mal hecho, pero bueno. Y nada más, no voy a dar mucho más el coñazo. Importante, cuando haces cosas, pasan cosas. No penséis siempre en el resultado. Haz cosas. Se te ocurre un proyecto, no importa el currículum. O sea, esto no es un sector de empresas de, a ver qué pone en el currículum. No, aquí lo que necesitas demostrar es qué sabes hacer. Dice, ¿cómo empiezo la gente? Pues claro, el día cero tienes cero clientes. Pues búscate tus clientes, búscate la asociación del cáncer de mama de Bilbao. Ofrécete, oye, mira, yo os puedo ayudar con la web. Os puedo ayudar con redes, os puedo ayudar con el SEO. Veo que la ficha de Google My Business la tienes hecha un cagarro. Ofrecerse. Hay gente que dice, es que no se puede regalar el trabajo. Y digo, lo que no puede ser es pasar hambre. Si no tienes porfolio, te vas a tirar toda la vida sin tener porfolio. Y es una cadena. Entonces la gente, ¿y cómo me vendo? Pues haz cosas. Cuando tú empieces a difundir en tus redes, ¿qué has hecho eso? Para una asociación, nadie sabe si has cobrado o no has cobrado. Ojo, ¿eh? O sea, tú lo has hecho. La asociación del cáncer de mama es un cliente de la agencia en Bilbao. O sea, pero yo estoy trabajando, ayudando al Banco de Alimentos de Bilbao por la cara. Ayudándole con redes y tal. Nadie sabe si lo ha hecho como profesional o como buena persona. ¿Sabes? Todos tenemos un amigo, un contacto que va a arrancar un proyecto. O que tiene una empresa y que no se puede permitir echarle una mano. Es vuestro amigo. ¿Sabes? Si tú a esa persona le echas una mano, te vas a beneficiar tú. Porque es prácticamente elegirte tú tus prácticas. Vas a decir, mira, te estoy haciendo esto. Evidentemente, siempre hay que tener una profesionalidad y saber hasta dónde podemos llegar. Si no controles de GoCommerce, no le vas a montar una tienda online. O sea, no se trata de practicar con la gente. Se trata de ejecutar lo que ya sabemos hacer. Pero cuando a esa persona, si le funciona la tienda online, pues va a hablar de vosotros. Y nadie sabe si lo habéis cobrado o no lo habéis cobrado. O sea, lo importante, la idea es que hagáis cosas. Si hacéis cosas, pasan cosas. Muchas gracias. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Hay una chica con un micrófono que cobra por pregunta. ¿Alguien de los que no tienen idea? ¿Alguien no tiene ninguna pregunta? Tú pregunta lo que quieras. Sí, ahora te traigo un micro. Buenas. Antes, cuando has mostrado... ¿Tu nombre? Juan Jesús. ¿De dónde? De aquí, de dos hermanas. Antes, cuando has mostrado las incinias que te dan por colaborar con WordPress, creo que eran. Sí. ¿Esas incinias te las dan en tu perfil de LinkedIn o dónde? Para saber dónde tengo que ir a buscarlas. Tú tienes un perfil. Cuando os inscribisteis en la WordCamp, tienes un perfil. El mío es madrillano. De hecho, si pones en Google WordPress madrillano, sale mi perfil. Es decir, si tú participas organizando meetups, WordCamps, como traductor, en soporte, hay un montón de epígrafes, pues te ponen un budget, un simbolito de este. ¿Budget? Es que no quiero hablar cosas en inglés porque luego me critica. ¿Cómo dices lo de los modernos? ¿Modernitos de mierda? Sí, eso, básicamente. El rollo es que visibilizas que tú estás participando. Los plugins, cuando veis un plugin español, no es porque, de hecho, los plugins, aunque seas español, los haces en inglés. Y luego hay que traducirlos. Y hay desarrolladores de plugins que dicen, ya he puesto el plugin, ¿me ayudáis a traducírmelo? Eso es una labor que hay que hacer. El tema de egoísmo, al final, es un poco irónico, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad es que si participas en la comunidad, si te mueves, si haces cosas, vas a tener mucha más visibilidad. Entonces, te animo. Dale el ping de la pregunta. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere cambiar su vida? ¿No? ¿Nadie quiere cambiar su vida? ¿No? Pues ya está. Muchas gracias. El que quiera hablar, que levante la mano, que se levante. Pues si no... Muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Gracias.